Queremos condones en la tienda, queremos condones de más sabores, queremos condones de más sabores, que bajen el IVA. No estoy en la otra calle, esta portada, él está en la otra con el antiguo esturbio. Quieren que bajen el IVA. Quiero que se me apreenda, Dios. Está afectándose. Quiero que se me apreenda. Se me apreenda. No, 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 no. Este camión se ha metido ahí, se ha colado. Este camión se ha metido en el IBA, abajo del IBA, abajo del IBA, abajo del IBA. Menos policía, menos IBA, menos policía. Queremos condones de más sabores Queremos condones de más sabores Queremos condones de más sabores ¿Quién es el cabecilla de la manifestación? Quien es el cabecilla de la manifestación? Quien es el cabecilla de la manifestación? ¿Qué haces cabecilla? Me lo sabéis ellos, tío. Antonius tiene más cabeza, ponedos ahí. A ver, a ver. A tocado, a tocado. Esto lo ha organizado Francisco, eh. Si queréis meter a alguien en la calle, meterás a Francisco. Si queréis meter a alguien en la calle. No, 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 no. Déjate o te atropello con mi camión y todo su IVA. Necesitamos los representantes para negociar con el Estado. Soy yo, soy yo, soy yo. Ahora pasamos por aquí, señor. Yo soy el abogado representante. No, soy el abogado representante. Usted se tiene que llevar a la moriría. Aguanta, ahí te caes. ¿Vas a pasar el cambio de negociaciones por allí? Bueno. A ver, nosotros lo que haremos es que bajen lejos. No sé si hubiera sentido ahora. Tlaxon, me queda suerte de eso. A ver que vienen más civiles por ahí corriendo por detrás. Vete, vete a la otra parte del control. A ver si se nos va a colar algún gilipollón por ahí. ¡Eh, eh, eh! ¡Para el vehículo! ¡Para el vehículo! ¡Baja del 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 vehículo! Y se pone a curarse, tío. ¿Verdad? Ahora mismo la manifestación queda recluida a este sitio, por favor estés inquieto. ¿Cómo ves a Manny? Disparo, ¿hola? ¿Ese disparo? Ah, sí, yo creo que ha sido este, ¿eh? Creo que es aquel que ha disparado, ¿eh? Sí. ¿Y no? ¿Pero en mano? No, por banco. Ah, vale. ¿Te ha escuchado un tiro? A usted disparo al aire, ¿verdad, caballero? Chaco, delante de estudio. Bueno, estamos aquí. Pues he escuchado un tiro y me parece que así es usted, ¿eh? Hola, apártese, 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 patadas, 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 patadas. Perdón, espérale, yo no le escucho. Apártese, apártese, fuera de aquí, fuera de la policía, fuera de aquí. Claro, claro, está deteniendo aquí nuestras caras y una manifestación pacífica. Señor, le tengo que hacer que se relaje, si no nos va a acompañar la comisaría, ¿vale? Bueno, acuérdala, acuérdala. Qué tata hostia. Oye, ¿pero vais a bajar el IVA o no vais a bajar el IVA? Tenemos que estar más... Hay un negociador, hay un negociador hablando con un intermediario del gobierno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengan paciencia, por favor. No, 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 nosotros queremos pruebas de que van a hacer y van a bajar el IVA. Están hablando con un negociador, tengan paciencia. Bueno, bueno, pero que lo abren aquí. Eso no está en nuestra mano. Nosotros nos dedicamos a trabajar como policía, no a bajar el IVA. No, no, pero... Ah, pino que se va con el lecón eso para arriba. Esa era dos minutos, si no, ya sabéis. Por favor, usted pertenece a la manifestación No, solo vivo aquí al lado Vale, vale, circule, no se metan problemas Hemos conseguido que lo bajen hasta un 15% Que bajemos un 15% y que lo bajen más Aquí tú estás loco, que es mucho No me dejaban más, o sea, lo he intentado por todos los medios No, al menos de 10, al menos de 10 ¿Con quién has hablado? Nos dan, nos dan, nos dan, nos dan, nos dan dos minutos ACJ, nos dan dos minutos para que desalojemos la plaza Si no lo hacemos, empezarán los puestos brutas Queremos el 9% Queremos el 9%, dice Empezamos ACJ, prepara los camiones Vamos, vamos primero con las, vamos primero con las estas Vamos avanzando en los camiones y mientras ellas avanzan con nosotros Tienen que quitar a quien le ha puesto ¿Qué te va a levantar? Que aquí no la saca ni Dios Que aquí no la saca ni Dios 9% Tengo que darle de comer a mi familia a los 3, Dios ¿Usted qué cree? ¿Eh? No me van a levantar de aquí Aquí tengo uno delante, para que la arrestéis Eh, 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 que me está golpeando Me está bombando, si no, no es tú a él Ya lo sé, pero me está golpeando Venga señores, parate, la que tengo tengo que ir por ahí. Vale. Cuentaos todos, no le pueden arrestar ustedes. Mételo, mételo a uno de los dos. No le pueden arrestar. Ni nueve por ciento. Quiero un minuto. No, ahí está, ahí está. Eh, eh, yo no me he hecho la manifestación. Eh, si no me han hecho testes, yo no puedo hacer nada. Señor Gallic. No le he hecho. Si no me han hecho testes, yo no puedo hacer nada. Él se me tiene que contar. Yo no he hecho nada. Señor Gallic, yo lo he intentado, eh. Yo no he hecho el vehículo, eh. Es barra, eh, estoy hablando aquí todavía. Hasta las que bajen el vehículo. Según como veamos la alegación. Sácalos del vehículo. Nueve por ciento, nueve por ciento. Es que joder, por favor. Yo tengo que darle un... Le saco del vehículo. Espera, 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 para. Tengo tres hijos. Tengo tres hijos. Ah, eso. Mata a dos policías, loco. Después ya la va a sacar de un vehículo. ¿Cómo lo puede ser? Tres hijos, ságanos. Y gato más en el trayecto que lo que traigo te cuesta.